El hombre y la luna, de Gonzalo Díaz Troya. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba, con paso lánguido detrás de su burro, un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. A su paso recogía ramas y cortaba con su hacha troncos de árboles caídos que la naturaleza le proveía. Era Juan, el leñador. En el poblado donde habitaba era muy conocido por su fama de dormilón y perezoso. Siempre le rehuía al trabajo. Casi siempre se lo observaba acostado o conversando en el parquecito del poblado. Debido a su ineptitud, su mujer era la que generalmente se encargaba de proveer lo indispensable para la alimentación de su familia. Para esto lavaba ropa ajena. Era común que Juan, siempre que lo iban a buscar para darle trabajo, ponía pretextos para no aceptarlo. Pero, argumentaba que presentía que se iba a enfermar, que tenía que hacer algo urgente ese día, y que parecía que iba a hacer sol y eso perjudicaría su salud. Y así, hubo una serie de palabrerías cuyo repertorio era ya muy conocido por quienes lo conocían. Y antes de que terminara, dejaban de insistir. Estaba furioso aquel día porque su mujer prácticamente lo había echado de casa, en esa ocasión por no haber traído leña al hogar. A medida que avanzaba por entre los árboles, por su mente pasaban miles de pensamientos sobre los relacionados en acumular abundante riqueza. Pero, como siempre, concluía que desde mañana iniciaría tan ambicioso objetivo. Movido por su pereza, se sintió cansado. Decidió recostarse sobre los despojos de un árbol aserrado hacía mucho tiempo, en un sitio en el que se había formado un claro en el bosque. El cielo totalmente despejado ofrecía, a la vista de Juan, la luna soberbiamente llena. Le daba de frente. Hacía más que nunca brillar su abundante rostro. La miraba fijamente, como queriéndola alcanzar. Se imaginaba ser el único habitante en la luna, y que nadie llegaría a importunar sus deleitados descansos. Ya entradita la madrugada, decidió regresar. Su deseo por alcanzar la luna se había convertido en una obsesión, pero tenía que regresar. Sus continuas salidas, al bosque en las noches de luna llena, fueron muy conocidas por todos en el pueblo. Se comentaba que Juan había sido hechizado por ella. En más de una ocasión había sido seguido a escondidas por sus amigos. Y ciertamente comentaban que lo escuchaban conversar con la luna, que le manifestaba su vehemente anhelo de estar junto a ella, y de abandonar la tierra donde se ve obligado a trabajar para poder vivir. En una de esas noches, la luna se presentaba más espléndida que nunca. Cuentan que Juan ensilló su burro, tomó su hacha y salió al campo a cortar reña. Nunca más regresó. Fueron inútiles los esfuerzos por encontrarlo. Algunos piensan que algún animal del bosque lo devoró. La mayoría, por el contrario, dicen que la luna se lo llevó. Que desde entonces, cuando está llena, se lo puede observar con su hacha al hombro, junto a su burro. Gracias por ver el video. Gracias.